Bienvenidos damas y caballeros al canal de doble n soy su anfitriona doble n y bienvenidos a mi serie de ilustraciones inspiradas en las canciones de marina el día de hoy nos toca solitaire y hay varias cosas que quisiera comentarles antes de empezar con el análisis primero la calidad del audio les voy a ser honesta yo no tengo micrófono grabo con mi celular y recientemente cambié de celular así que estoy viendo qué tan bien funciona el micrófono de este así que lamento si la calidad del audio no es la mejor además afuera está lloviendo un poco pero voy a procurar limpiarlo lo más posible la otra cosa que les quería comentar es que he hecho trampa porque esta canción técnicamente me salió antes que hermit the frog pero como ya expliqué en el vídeo pasado quería hacer un experimento de grabar sin guión por lo que necesitaba una canción que hubiera escuchado varias veces que fuera fácil de analizar y que me supiera los datos de memoria y solitaire claramente no era la opción por lo que voy a explicar más adelante hoy estamos de vuelta con un vídeo bien estructurado con guión y todo el asunto pero les pregunto si a ustedes les agrada más así con guión o es mejor sin guión para que sea como más casual y pueda divagar un poco comentenlo abajito y bueno comenzamos con el análisis la canción cuyo título traducido al español es solitaria dice no quiero hablar nunca más estoy obsesionada con el silencio me voy a casa y cierro la puerta puedo oír las sirenas veo los edificios y los bares desde la ventana y escucho el viento soplar veo la gente cubierta en oro y estoy feliz de estar por mi cuenta dura como una roca fría como la piedra blanca como un diamante negra como el carbón corta como una joya me reparo a mí misma cuando tú no estás ahí solitaria algo que consideras raro no quiero ser comparada con ese brillo y la brillantina barata soy enamorada de los cielos de frío azul de inglaterra y ahora todo lo que quiero hacer es emborracharme y quedarme en silencio ver mi vida florecer a mi alrededor como un hermoso jardín veo grandes flores que me rodean mi corazón se endureció tanto dura como una roca fría como una piedra blanca como un diamante negra como el carbón corta como una joya si me reparo a mí misma cuando tú no estás ahí solitaria algo que consideras raro no quiero ser comparada con ese brillo y la brillantina barata y todas las joyas a mi alrededor me asombraban al principio cubrí mi corazón con fronteras y todos los falsos me llamaron maldita pero no estoy maldita solo estaba cubierta de tierra solitaria algo que consideras raro no quiero ser comparada con ese brillo y la brillantina barata y eso es lo que dice la canción pero de qué habla la canción estrenada en marzo del 2015 como parte del álbum fruit les comento de una vez que esta es una canción de las más simples desde mi punto de vista en cuestión de significado e historia ya que a pesar de que toca varios temas creo que todos son bastante claros y directos si habláramos de la temática en general de la canción podríamos decir que nos habla de una mujer que disfruta su soledad y de los ambientes tranquilos de poder contemplar a la gente a través de su ventana en general de una persona introvertida pero si analizamos un poco más a fondo podemos encontrar varias cosas interesantes la primera de la que les quiero hablar sería el desapego hacia lo que podría ser hollywood o el mundo de las celebrities varias veces en la canción hace referencia al oro y al brillo pero en el coro se refiere a brillantina barata por lo que creo que está haciendo referencia a cierta comunidad o cierto grupo de gente que tiene mucho dinero muchos lujos pero que termina siendo gente muy superficial o ya de plano vacía esto claramente podría ser una referencia a la comunidad de la música a hollywood y toda esta cuestión la segunda temática es la evolución personal y para esto les voy a hablar de mi parte favorita que es cuando ella dice que es dura y fría como una piedra blanca como un diamante y negra como el carbón pero que también puede cortar como una joya esto nos puede hablar de una persona que reconoce que es brillante y valiosa pero a la vez también reconoce que se ha vuelto fría y que ha decidido poner ciertas barreras tal vez sobre precaución para evitar ser lastimada para evitar lastimar o ya de plano porque está acostumbrada a ello recordemos que este álbum sacó a marina del hiatus y lo último que supimos fue electro heart donde ella estaba en plan rompecorazones sin sentimientos etcétera por lo que esto me parece una evolución sana o el principio de la misma donde nuestra protagonista está empezando a reconocer que ha creado estos mecanismos de defensa pero que a la vez reconoce el progreso o los logros que ha hecho en otros aspectos de su vida e incluso reconoce su propia belleza y bondad y esto no es solamente especular por la comparación con electro heart sino que también hay una parte de la canción que nos lo deja muy claro y es cuando habla de que ve su vida florecer como un jardín mientras su corazón se endurece además podemos ligar esta situación de generar barreras con el primer tema que mencionábamos de querer deslindarse de una sociedad superficial porque como sabemos en hollywood y en el mundo de la música existe mucho esta cuestión de las amistades falsas o por conveniencia otra parte que nos habla muy directo de este reconocer y superar o mejorar ciertas cosas es el puente cuando ella dice que literalmente cubrió su corazón con barreras y la gente la llamó maldita pero ella solamente estaba sucia específicamente dice algo así como los falsos me llamaron maldita creo que ya no tengo que volver a insistir en esta parte de que los falsos puede hacer referencia a todas estas personas que se le acercaron por conveniencia o porque tenía dinero o fama y en general nos habla de una crítica hacia ella que pudo haber recibido en su periodo de mayor frialdad o aislamiento donde la gente apuntaba a que había un problema con ella cuando en realidad solamente estaba pasando por una mala racha y le faltaba recuperarse y pulirse y pasando a el último punto que quiero mencionar con esta canción irónicamente es la relación de esta chica con la soledad puesto que la canción no habla de la soledad como algo completamente malo al contrario ella admite que le gusta estar sola que le relaja y que a veces lo necesita para poder reponer fuerzas y cuidarse a sí misma algo súper común para una persona introvertida como lo mencioné al principio si nos queremos poner como en contexto de una cantante podemos ver esto como un sentirse saturada o sentirse rodeada de gente falsa necesitar un respiro y en ese respiro poder realmente entenderse y valorarse la canción la verdad es que es muy bonita yo siento que ese es como el mensaje o la temática en general de nuevo no siento que sea como muy compleja y les voy a ser brutalmente honesta esta no es de mis canciones favoritas de marina no voy a decir que no me gusta porque no es así pero si me saliera en random probablemente me la saltaría y precisamente de aquí pasamos a hablar del dibujo que es una idea bastante simple vemos a una mujer que ve a través de la ventana vemos unas cuantas luces haciendo referencia a esta cuestión de que ve el oro a través de su ventana digamos que ya puede ver la superficialidad de la gente a lo lejos pero ella se siente bien y tranquila dentro de su propio mundo que puede parecer triste y ella lo menciona en el coro cuando dice algo que se considera raro pero que en el fondo es una decisión para bien y que ella para nada se siente triste ella se siente renovada tranquila como que puede al fin tomar un respiro y dejar de sentirse saturada y bueno hablando del dibujo estoy grabando esto después de terminarlo les voy a ser brutalmente honesta este es el primer dibujo que no me encanta maldidas ya los claxons es muy gracioso porque en este momento de verdad está lloviendo por mi ventana pero en fin no sé no me encanta el dibujo siento que quedó bastante me creo que se ve un poquito rara incluso de proporciones la chica no sé no no soy muy fan de este dibujo es decir no lo odio pero creo que lo pude haber hecho muchísimo mejor sin embargo también tengo que serles honesta del otro lado y decirles que la canción no me gusta mucho por lo que pues no estaba muy entusiasmada para crear algo así súper padre aún así me gusta me encantaría como poder recortar nada más la parte de la cara porque creo que esa parte quedó bien con las luces y toda la onda pero todo lo demás siento que se ve bastante me lo lamento de verdad procuraré que ya no pase esto pero en general no traigo como mucha motivación tengo unos pedidos pendientes y la verdad es que estoy muy emocionada por la canción que sigue después de este por lo que digamos que quería como apresurar aún así me arrepiento de no haberle dado como la suficiente atención a esta ilustración porque creo que pudo haber quedado muchísimo mejor sin necesidad de cambiar la idea la idea principal pero en fin ese es el resultado espero que ustedes les haya gustado eso es todo lo que tengo que decir de nuevo la canción me parece muy buena a pesar de que no sea de mis favoritas y la verdad es que me gustó mucho el análisis porque creo que es de esas canciones que como dije toca varios temas dentro de uno solo que los unifica que en este caso es la soledad espero que les haya gustado si es así pues ya saben denle me gusta el vídeo comenten algo y les voy a dejar mis redes sociales para que puedan seguirme y ver todas estas ilustraciones eso sería todo gracias por quedarse hasta el final del vídeo recuerden que yo los amo bye bye